¡Vamos con otro partido de esta jornada de la FUT Champions! ¡Qué nivel de juego hay que se ha respirado este fin de semana! Señores, que la pelota ruede. Estoy seguro que estos van a ser grandes partidos. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. El entrenador no ha querido elaborar en este encuentro. Ha optado por un 4-2-4 con muchos hombres arriba. La mitad de la cancha la van a saltar permanentemente. Presten atención a la alineación del equipo así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se le fue el balón, así nomás. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Gerard Moreno. Independiente del resultado, Mario, creo que habrá motivos para festejar. Este jugador llega a 250 partidos, Mario. Y fíjate que la gente está esperando el momento que entre a la cancha solamente para ese aplauso. Wilfred Zaha. ¿William? La defensa que solo ve pasar esa pelota que mete William. No será fácil esta pelota para Piqué. Genera una buena oportunidad. Mórez. Gran atajada, pero sigue el juego. Parecía buena, pero terminó horrible. Arnautovic. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Slotan. Gol. Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido, 1 a 0. Cruz. Intercepta. Ahí lo tiene. Tiro libre. Ojo, atentos con esto. Jugado de peligro y muy temprano. ¿William? Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. La banda para Jordi Alba. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan. ¡El empate está! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Tony Kroos. Luis Suárez. ¡Listá para el empate! ¡Listá! Y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos segundos. Y la pizarra por ahora, 1 a 1. ¿Márez? ¿William? ¿Toño Valenciano? William, ahí va. ¡Y le pega con un tubo! ¡Es un fenómeno marcando Ter Stegel! El balón que se escapa, hay tiro de esquina. ¡Corza! ¿Cómo hizo para tapar esto? El córner que... ¡Arnotovic! Ahí se viene otro córner. ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Ojo arquero que se viene! ¡Un disparo que se abre sin peligro alguno! ¡Estuvo cerca de caerse! ¡Sigue en pie! Quincy Promes. ¡Que no se detenga! ¡Que el árbitro no pita! ¡Atentos que hay falta! ¡Uy! Solo lo advierte el árbitro. ¡Corre con fortuna! ¡Se va a tener que cuidar muchísimo! Una atajada tranquila para el arquero. ¡Se está quedando sin recurso! ¡Le están apurando! ¡Corta bien esa pelota! ¡Modrich! Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. ¡Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero! ¡Arnotovic! ¡Modrich! ¡Modrich! ¡Mbappé! ¡Gerard Moreno! ¡Para ahí se escape! ¡Puede ser! ¡Bien el portero! ¡Prosigue! ¡Esto lo tendrían que aprender en las escuelas, aquellos que quieren conocer del fútbol! ¡Qué buen trabajo! ¡Esa pelota ha salido en lateral! ¡Ibra! ¡Valencia! ¡Parecía bueno hasta que quedó en la defensa! ¡Y ahora se va a ganar de sem frenado! ¡Encuentra línea de pase maravilloso! ¡Quiso buscar la fuerza y lo acaba de fallar! ¡Este optó por lo que siempre digo! ¡Pégale fuerte! ¡Pero esta vez le arroba el arco! ¡Y no hay forma de sacársela! ¡Arnautovic! ¡William! ¡Atento con el pase bueno! ¡Ha parado muy bien el arquero! ¡Luis Suárez! ¡Gerard Moreno! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Arnautovic! ¡Ahí se va dispuesto a todo Willian! ¡Willian! ¡Ahí va! ¡Llegó la bocha al área y la rechazan! ¡Luisito Suárez! ¡Ibraimovic! ¡Marex! ¡Se viene el arco! ¡Ibraimovic! ¡El hermoso pase le dieron! ¡Tú es año! ¡El partido por ahora! ¡2 a 1! ¡Suárez! ¡Croos! ¡Están sosteniendo muy bien la pelota! ¡La guardan! ¡La protegen bien! ¡Tocan! ¡La mueven! ¡Ibraimovic! ¡Sólo le queda el arquero! ¡Parnohtovic! ¡Ahí está! ¡Y la dejo que no cuenta de terminación en la tacada! ¡Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja! ¡Córner al corazón del área! ¡Interviene bien pero la pelota sigue el juego! ¡Había que pegarle desde tan lejos! ¡Y ha convertido desde ahí en otro momento! ¡Mbappé! ¡Cherard Moreno! ¡Arranca la segunda parte del partido! ¡Y una semana más Fernando! ¡Con esto que nos gusta tanto! ¡Fútbol! ¡De la jornada de la FUT Champions! ¡Cherard Moreno! ¡Buena la entrada pero la pelota sigue ahí! ¡Ibraimovic! ¡La defensa que se lo ve pasar esa pelota que mete William! ¡Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre! ¡La verdad que la bandera los ha salvado! ¡Mbappé! ¡Hay espacio para meter la bocha! ¡Cherard Moreno! ¡Qué maestro de pega la pelota! ¡Mirá dónde se fue! ¡Cherard Moreno! ¡Viva el penal! ¡Cherard Moreno! Suárez Corta bien esa pelota Gerard Moreno Ha llegado a tapar muy bien Eden Hazard No consigue robar el balón y será lateral Wilfred Zaha Buen balón del segundo palo Fue a bloquear el disparo Clarito ha quedado, hay falta Tiro libre Llega cortando bien Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Gol Ha jugado el partido soñado Patrick memorable Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Mbappé Cross Atento que desde ahí le puede pegar Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Le queda todavía media hora el compromiso Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío Es bueno lo del arquero sigue el juego El cintro para Ibra Nadie logra llegar a esa pelota No pasa nada, sacan desde el fondo Esta es una buena oportunidad Balón interceptado Balón interceptado Han completado la jugada Gerard Moreno Tony Cross Buen balón de la jugada 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 del arquero Un superman Superman o un tigre vengar Corner al corazón del área Atentos que se viene otro tiro de esquina Se viene el tiro de esquina al área Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Por ahora se imponen los de atrás Cross Gerard Morino Uy que mal pase dio Mbappé Azar Va por afudera Arnautovic Y ahí le pega la pelota Gol William No pensé que íbamos a llegar a esto Quedarnos sin palabras con la jornada Que ha tenido el arquero Es raro pero bueno A veces toca fallar Y vaya si ha fallado hoy Y le cae otro gol Este equipo que necesita una canasta más grande Si fuera repartidor de pizza La llevaría todas antes de los 15 minutos Epa Pase adelante Le dijeron Carquero por favor Acaba de tapar un mano a mano Es complicadísimo A ver que tiene preparado este equipo desde el córner Acomodan bien el balón No lo va a perdonar Marito Le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida William con el cobro del córner Bueno lo han intentado Pero no puede ser Qué momento Marito Estamos con una mirada puesta en la tribuna Y la otra en el campo Y la verdad que el público quiere desahogarse Y gritar Por la alegría de este gran partido William Mbappé Chira Armorino Enamorando con su fútbol No falla un pase Mbappé Chira Armorino Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío Esta pelota del arquero Marito En esa parte del área Manda él Interceptando el pase Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos La ha dejado la pelota justita el rival Gerard Armorino Suárez Ojo que se puede venir la contra Vaya movidita Ahí la lleva bien Estadita la pelota Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Ha ganado muy bien la pelota Llegaron bien encimando al contrario Esa pelota ha salido al lateral Arnautovic El arquero lo ha parado Ha mejorado Ha despertado A Sergio Ramos lo buscan a ahogar con la presión Pero tienes al Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío Este gol sin duda reafirma el resultado Mario Parece que le hubiera pasado un camión por encima Sorprendente que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Arnautovic Esta puede ser buena ¿Para es? Wilfred Saha ¡Saha! Todo pelota en la entrada ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinaria La bocha la va a meter Marisa al área A ver si nos ponemos creativos Y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina La bocha la va a meter Marisa al área No había cabezazo que sorprendiera este arquero Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Es natural que pensemos siempre en las grandes figuras Para analizar después del partido Lo de Ibra La behaviour形大圓 ¡Nos vemos! La b mère